El 20 de noviembre del año 1989, la Organización de las Naciones Unidas aprobó el más universal de los tratados, la Convención sobre los Derechos de los Niños, sustentada en cuatro principios de los 54 artículos que la integran. Muchos esfuerzos se han hecho desde entonces para que la letra escrita sea realidad. Se ha avanzado normativamente en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes. La trata de menores de edad, la explotación sexual, el maltrato infantil, el abuso en cualquiera de sus modalidades son situaciones que, lejos de estar superadas, se han acrecentado en todo el mundo, incluso en época de pandemia. El Consejo Latinoamericano, CEPROME, sirve desde y hacia la sociedad y reconoce que este día es un referente para reiterar su preocupación por la situación de los niños en América Latina. Con renovado ímpetu, invita a la sociedad civil, a los estados, a las iglesias, a las instituciones defensoras de derechos humanos para que entre todos se promueva una cultura respetuosa de la dignidad del niño, en donde se creen entornos protectores de la infancia y se promueva el derecho a una vida libre de violencia. La Orden de Agustino Recoletos comenzará a celebrar el 29 de noviembre el 400 aniversario del primer capítulo general, celebrado en 1621 en el histórico convento de Madrid. En el capítulo de la entonces congregación de los Agustinos Recoletos, se decidió la creación de las provincias de Castilla, Aragón, Andalucía y Filipinas, esta última con el nombre de San Nicolás de Tolentino. Era la continuación de un camino que había comenzado el 5 de diciembre de 1588. El inicio de este año de recuerdo y celebración tendrá lugar en el mismo sitio donde comenzó el recordado evento, en el original e histórico convento de los Agustinos Recoletos de Madrid, donde actualmente se encuentra la Biblioteca Nacional de España. La primera celebración será presidida por el prior general, Fray Miguel Miró, y contará con la presencia de los superiores mayores, religiosos, miembros de la familia Agustina Recoleta y personalidades invitadas. El 56º capítulo general iniciará el 1 de marzo en Roma y los cuatro capítulos provinciales se realizarán a lo largo del año 2022. El domingo 21 de noviembre, el estadio de fútbol de Lazio, en Formelo, a las afueras de Roma, realizó un partido amistoso organizado por el Pontificio Consejo de la Cultura en favor de la integración de niños gravemente marginados. El partido, que se jugó bajo el título Fratelli Tutti, en referencia a la encíclica del Papa Francisco, enfrentó al equipo de la World Rome Organization y un equipo de jugadores del Vaticano denominado Equipo del Papa Fratelli Tutti. El sábado, el pontífice recibió en el Palacio Apostólico a los jugadores de ambos equipos y a los organizadores del evento, que está destinado a reunir fondos para apoyar el proyecto Una Patada a la Exclusión, promovido por la diócesis de Roma para favorecer la inclusión de los miembros de la comunidad Rome y de las personas más frágiles. Este evento deportivo tiene un gran significado, aseguró el Papa. Indica el camino para la convivencia pacífica y la integración. Y la base es la educación de los niños. El sábado 30 y el domingo 31 de octubre, el grupo de jóvenes adultos San Pío X de las Juventudes Agustino Recoletas de la Ciudad de Chihuahua en México, celebró el Retiro Casiciaco, incluido dentro del itinerario formativo del Movimiento Juvenil Agustino Recoleto. Su objetivo fue reforzar la intensidad de la vida interior de cada miembro y la experiencia de la Palabra de Dios. El retiro presencial fue organizado por los guías del grupo y algunos miembros de la comunidad JAR San José de Chihuahua. El Agustino Recoleto, Frank Germán Marquines, colaboró para la realización del retiro en espacios de oración y la Eucaristía. Al finalizar la misa de clausura, los participantes mostraron su agradecimiento a Dios por lo recibido durante el fin de semana, así como a quienes con su trabajo voluntario lograron que el retiro fuera posible en esta modalidad presencial. La Vicaría de Perú de la provincia Santo Tomás de Villanueva concluyó su Asamblea 2021, que se llevó a cabo en Miraflores, Lima, en Perú. En ella, los religiosos Agustino Recoletos reflexionaron sobre su trabajo pastoral que ofrecen en sus ministerios de Cajamarca, Chiclayo y Chota. Durante estos días, los frailes informaron sobre cómo han llevado a cabo su trabajo en los últimos dos años, teniendo en cuenta que han tenido que sortear la pandemia que afecta al mundo y cómo han hecho para ayudar a las personas durante esta crisis. Este encuentro fue dirigido por el vicario de Perú, Fray Víctor Villegas, quien exhortó a los religiosos a seguir trabajando con creatividad y eficacia. Del mismo modo, el prior provincial, Fray Miguel Ángel Hernández, animó a la Vicaría de Perú a seguir trabajando con empeño para continuar asistiendo al pueblo de Dios.